Música Acompáñenme por favor, comencemos La aventura nos espera Su nombre es Viniti Viniti es una mamá Una mamá muy joven Esa no es muy tímida Pero son crías y lo son Música Inva, Inva significa alma Llegó aquí En una noche de tormenta Y mucho viento Música Música Por esta zona Habitualmente podemos ver a Ava Este es el más extraño de los Kodamas que veremos hoy Él ama la música Tanto es así Y si alguien fuera por el bosque sirvando Él lo seguiría de rama en rama Escuchándolo Ahora Todos juntos Llegó Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este último Kodama es realmente mi favorito. Su nombre es Aoki. Aoki significa árbol verde, árbol bebé. Ahora, abran bien los ojos, los oídos y, por supuesto, el corazón. ¡Aoki! 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 ¡Aquí! 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 Si es que quieras, pueden saludar la voz y el director pasaré los días de la nación. Muchas gracias. ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.